En este video te voy a mostrar algunas aplicaciones bastante útiles para tu terminal Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos de Youtube, como estas, como te encuentras Vamos con la primera aplicación que esta, este programa Pues lo que va a hacer, va a buscar dentro de la galería de fotos Todas aquellas imágenes que estén duplicadas En este caso, como te muestro en el video Encontró ahí algunas fotos duplicadas Y nos muestra rápidamente, pues una explicación rápida De todas las funciones que tiene esta aplicación Ahí podemos ver las imágenes que están repetidas en nuestra terminal Y simplemente pues basta con darle un toque para ver a detalle La imagen como ocurrió hace un momento Al seleccionarlas, nada más podemos seleccionar las repetidas Y nos va a dejar una de las que hayan estado ahí Y también accediendo al menú podemos seleccionar, deseleccionar todas Y en la esquina inferior tenemos ahí un bote de basura Donde nos va a pedir la confirmación para poder borrar estas imágenes Una vez ya eliminadas podemos darle un rescan para que busque nuevamente Y nos va a mandar aquí este mensaje de que no hay imágenes duplicadas Por lo que ya no podemos, bueno ya podemos continuar Y habremos recuperado espacio de nuestra terminal Y vamos con la siguiente aplicación que se llama Cursor Control Esta aplicación también la encuentras en la Play Store Y es bastante útil Aquí lo que tenemos que hacer primero es activar en opciones de accesibilidad Esta aplicación, solamente hay que buscarla Y activarla Una vez que ya la hayas activado Simplemente inicias el servicio Aquí lo vamos a iniciar Está desactivado, lo activamos Ahora si vamos a comenzar el servicio Bueno ahí ese error sale porque no lo hemos iniciado Una vez que ya esté iniciado el servicio Si queremos activar esa opción Pues tenemos que comprar la versión Pro de esta aplicación Ya que esta versión que les muestro es una versión libre Aquí en ajustes podemos cambiar el idioma Por default está en español Cambiar el color del tema de claro u oscuro Lo puse en oscuro Así como la dirección del cursor Que vamos a utilizarlo a través de volumen más, volumen menos Al darle un toque en el signo de más Va a comenzar a cargar la base de todas las aplicaciones que tengo instaladas Una vez que las haya yo agregado Podemos habilitarlas o deshabilitarlas Va a aparecer una palomita con fondo azul y una palomita así como gris Cuando está desactivada Y bien vamos a verla como trabaja Aquí la active para Opera, para este navegador Entonces ahí como puedes ver a detalle Con el botón volumen más, botón volumen menos Puedo mover el cursor Lo cual es bastante útil Ya no tienes que poner tu dedo y adivinar a donde va a llegar el cursor Simplemente lo centras, es más preciso con el botón volumen más, volumen menos Y ya podrás agregar o borrar caracteres dentro de la aplicación que estés utilizándolo Como te digo, esta aplicación está totalmente gratis en la Play Store Y te dejo el link en la descripción del video Vamos con la siguiente aplicación que es bastante bonita Se llama Today Weather Lo primero que nos va a preguntar aquí Pues es que pongamos la localidad en la cual nos encontramos Aquí vamos a poner esta localidad Le damos ahí ese toque Bueno, no me lo tomo en cuenta Bueno, ahora sí, aquí le ponemos Y ya va a agregar pues el pronóstico del tiempo La temperatura actualmente Así como un pronóstico de cómo va a estar en la noche Los detalles de la humedad El índice ultravioleta La visibilidad Así como un pronóstico de las siguientes 24 horas Si queremos quitar los anuncios Tenemos que ser usuarios premium o pro Así como podemos ver un pronóstico durante los próximos 7 días El índice de la calidad del aire La puesta y cuando el sol se oculta Así como las fases de la luna La velocidad del viento Y un mapa satelital de la región en donde estamos ubicados Bien, podemos también agregar más ciudades Simplemente le damos un toque en ese símbolo de más Y podremos poner ahí otra ciudad Vamos a poner otra localidad Y bien, vamos a ir Ya agregó esta localidad Y nos muestra de igual manera Los detalles de esa ciudad Ahora vamos a poner otra más Y nos va a ir mostrando pues cada una de ellas Pues los detalles Y su pronóstico De tiempo De cada localidad Esta aplicación De igual manera La encuentras totalmente gratis En la Play Store Es bastante linda Bastante bonita Que te muestra El clima Y muy atractiva Bien, vamos con la siguiente aplicación Esta aplicación que se llama Velociraptor Igual la encuentras en la Play Store Aquí hay que activar el servicio Ya lo activamos Bien, aquí lo que vamos a tener en pantalla Pues son básicamente los ajustes Esta aplicación se monta sobre los mapas Ya sea Google Maps O el mapa de Nokia Que es Hero Maps Habilitamos el servicio Y ya lo estamos habilitando El acceso a las notificaciones Podemos cambiar el estilo de los límites de velocidad Aquí podemos cambiar el tamaño del indicador Si lo queremos al tamaño actual Que es el 100% O disminuirlo O aumentarlo Como gustes Donde nos va a poner una alarma Es muy útil Por ejemplo Cuando vas manejando En ciertas calles Donde hay límites de velocidad Tú puedes ponerte ahí Una alarma O una alerta Cuando estés sobrepasando esos límites Y pues que no te sancionen Es bastante útil Para todos aquellos automovilistas Que quieren cuidar Los límites de velocidad Ya sea en carretera O en las avenidas de tu ciudad O de tu localidad Aquí te voy a mostrar rápidamente Todos estos ajustes Que podemos hacer Una vez que ya hayamos seleccionado el mapa Que es en este caso Google Maps Que tengo instalado Pues ya nos salimos de esta aplicación Y así es como se va a ver En nuestra terminal Entrando a Google Maps Nos van a aparecer esos circulitos En este caso Como estoy detenido Pues nos aparece 0 kilómetros Pero bastante útil Para todos aquellos automovilistas Si te gusta este video Regálame un super like Si no te has suscrito ¿Qué esperas? Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad Una vez más Te doy muchas gracias Por ver mi video Ojalá que te haya gustado Si tienes alguna duda Comentario O pregunta O sugerencia Me puedes contactar En las redes sociales O bien acá abajo en el video Espero que tengas un excelente día Y pues nos vemos Al próximo video Chao